Gracias Espíritu Santo, en las luchas, en las pruebas, yo te seguiré Señor Santo Dios Santo Dios Santo Dios Canta conmigo Pasores Ancianos Adelante Dios en tu teléfono El que no canta En las luchas, en las pruebas Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré En las luchas, en las pruebas Yo te seguiré 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 Bendiciones Bendiciones Cántale con vos Yo te seguiré Yo te seguiré Y yo te seguiré Yo te seguiré ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Cuándo vinieras el Señor? Estás tú cantando, estoy llorando, ¿cuándo vinieras el Señor? Estás tú cantando, estoy llorando, ¿cuándo vinieras el Señor? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Cuándo vinieras el Señor? Estás en mi gira, estoy yo en campaña, ¿cuándo vinieras el Señor? No se aturbe tu corazón 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 Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Así se alaba, así se alaba, así se alaba ¡Ay Dios poderoso!